Porque cuando cantamos te vamos a seguir a donde quieras, no exageramos. Porque cuando nos rompemos la garganta gritando que somos hinchas desde la cuna, no mentimos. Porque festejar o llorar es lo que nos hace cada vez más unidos. Así es la locura por los colores, que solo unos pocos no le encuentran sentido. Fútbol para todos. Domingo, 15 horas, Unión Olimpo. 17, 15 horas, San Lorenzo, Arsenal. 360 TV. Más miras, más sentís.